Había un hilo conductor común que era rechazar o repudiar realmente lo ocurrido el día domingo con la escuela itinerante y realmente uno ha visto hoy un muy buen nivel de debate con participación de cada uno de los que estaba acá y combinadas algunas veces en común y otras veces no tan más heterogénea, pero hemos pasado a un cuarto intermedio porque considerábamos que el único tema que debíamos tratar era repudiar los ataques que se hacen a los sectores docentes en reclamos de un salario digno. De ese debate va a surgir un documento que se va a pronunciar. Sí, ha quedado constituida una comisión, va a ser un documento que se va a montar sobre un documento de una resolución del Consejo Superior anterior donde nosotros ya también como Consejo Superior sentábamos un posicionamiento con respecto a los descuentos de sueldo en la provincia de Córdoba y en otras jurisdicciones y donde también dejamos el marco de lo que consideramos que debe ser la educación pública y financiada por el Estado.